Bienvenido a Conversaciones Rockeras, donde hablamos de rock, tu forma diferente. Hola amigos, hoy abrimos la conversación en el Día Internacional de la Mujer. Para ello, dejamos un poquito la playera negra guardada en el clóset y nos pusimos un color más afín a ellas. Para esas chicas que nos piden que las tratemos suavemente. El rock no sería lo mismo sin la presencia de las mujeres. Aunque ustedes no lo crean, mujeres como Patti Smith, Pat Benatar, Joan Jett o Lita Ford han escrito su nombre en la historia del rock. Hoy, en Conversaciones Rockeras, en el Día Internacional de la Mujer, dedicamos este programa a ellas en su día. En este video te vamos a presentar testimonios de suscriptoras al canal, de amigas que amablemente nos han hecho el favor de grabar algunos videos y que los vamos a proyectar en este video. Hola amigos de Conversaciones Rockeras, les saluda Carla Lian. Hoy vengo a contestar algunas preguntas que se me han propuesto para esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Martínez y me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Para ello les hicimos un pequeño cuestionario para saber un poquito más de ellas. Te voy a decir qué preguntas les hicimos. Bueno, la primera pregunta fue, banda favorita, ¿cuál es el inicio de tu pasión rockera? Pues yo creo que una de las bandas que marcó, que me abrió por decir la puerta a este gran mundo del rock y del metal fue, antes que nada, Deflepar. En especial este disco que es Deflepar Piromanía. Ya cuando entro yo en la adolescencia, la secundaria, pues ya empezamos a oír lo del radio, todo lo que el radio nos presentaba, porque el radio le daba mucho espacio al rock. Y fue cuando yo conocí en 1983 con este disco, que fue muy especial para mí, porque fue, como digo, el que quien me abrió la puerta a conocer muchas bandas más. Ya después, pues Deflepar High and Dry y On Truth The Night, que fue su primero, ¿no? Bueno, más o menos como a los 9 o 10 años, mi hermano, que es un poco más grande que yo, él escuchaba mucho a Kiss, entonces a mí me empezó a interesar, me empezó a gustar mucho Kiss y me empezó a gustar mucho el rock. Entonces, así fue como empezó mi pasión por el rock, gracias a mi hermano y gracias a Kiss. Bueno, hablando de bandas, bueno, no considero tener una favorita, ya que me gustan muchos grupos, pero no puedo decir que alguno sea mi favorito, porque por lo que me llama la atención de cada uno. Bueno, a algunos me llaman la atención porque tienen músicos virtuosos, a algunos otros porque la música se me hace interesante, se me hace muy buena y, bueno, influyen muchas cosas como para decir que tengo una banda en específico como favorita. Segunda pregunta, ¿cuántas veces has visto a esa banda y cuál fue el primer concierto de esa banda al que asististe? Bueno, después de que Piromanía me diera esa entrada a grandes bandas y grandes discos, como fueron Dio, Doque, Deep Purple, sí, que estos fueron algunos de tantos, ¿no? Llegó también una banda muy importante con un disco, como fue Defenders of the Faith de Judas Priest. Y fue otra banda que me inició, por decir, junto con Def Leppard, ahora sí a apreciar todos aquellos riffs y esa fuerza de la música de rock en general. Sí, toda su discografía, aquí solo traigo estos, pero no los traje todos, pero sí los más importantes. Los primeros, los intermedios y el último. A Def Leppard no me tocó verlo, nunca me ha tocado estar desafortunadamente en un concierto de ellos, pero ayudas, pero sí, entonces con ellos fue muy difícil porque no me tocó verlos en sus inicios, sino que los vi ya en su gira de Epitaph en 2011 y fue cuando me tocó verlos. Y, bueno, afortunadamente he podido ver a algunos en vivo, no a todos los que yo quisiera, pero, bueno, algunos de ellos han sido aquí, tuve la oportunidad de verlos en el 2010, en el Palacio de los Deportes. Estuvo también muy padre. Y, bueno, este, otro, otros, otras bandas que he visto en vivo y que también me gustan mucho, bueno, ha sido Iron Maiden, vino con Slayer, y vino Black Sabbath, también los vi con Megadeth en el 2013, en el Foro Sol también. Roger Waters ha sido uno de los conciertos que más he disfrutado y que más me han gustado, creo que hasta la fecha es uno también de mis favoritos, este, Roger Waters en el 2012. Y, bueno, como pianista, pues, también he visto a Elton John, vino al puerto de Veracruz hace unos años, estuvo también muy padre. Y hace un año, el 6 de marzo del 2020, antes, unos días antes de que pararan todos estos eventos por la pandemia, tuve la oportunidad de ver a Billy Joel y también lo disfruté mucho, también me gusta mucho a mí como pianista, pues, bueno, estuvo padrísimo también. Son algunos conciertos de los que he ido. He ido a otros, a lo mejor no tan rockeros, pero he visto a Irwin On Fire, Alan Parsons, este, bueno, entre otros. Y estas son algunas de mis bandas favoritas. Tercera pregunta. ¿Discos que recomiendas de esa banda? Los discos que recomiendo de esas bandas, bueno, de Def Leppard. Todas las bandas, es muy importante conocer toda su discografía, pero a veces por factores económicos o cualquier otro factor, pues, no tenemos gran acceso como quisiéramos tener a la discografía completa. Pero, lo que yo recomiendo ya en especial y ya por gusto propio, es que de Def Leppard, pues, recomiendo los tres primeros, ¿no? Que son On Through the Night, High and Dry y Piromanía. Esos son los tres que yo recomiendo porque, pues, fue los que a mí me gustaron. Aparte de que tenían un estilo muy particular, era la primera etapa de Def Leppard y después tuvieron un cambio muy drástico, ¿no? Que, pues, no, ya, a mí como que ya no me gustó mucho. De Judas Priest ahí sí tengo casi toda la discografía, por decir, toda. Entonces, pues, sí, recomiendo, ahora sí que con Judas Priest, aunque hayan tenido ligeros cambios o hayan iniciado de una forma un poco diferente, pero el estilo nunca lo han cambiado. Siempre ha sido Judas Priest y lo oigas el tiempo que sea, siempre lo vas a identificar. Otra banda que me gusta mucho y que también he tenido la oportunidad de verlos en vivo es a Dream Theater. Dream Theater fue mi primer concierto de este nivel en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. En su gira Octavarium, venían con la gira Octavarium. Un álbum que también recomiendo mucho, me gusta mucho el álbum, me gusta mucho sobre todo esta canción de Octavarium. Esta, pues, para mí es una de mis favoritas. Y, bueno, admiro a Jordan Ruth como tecladista y se me hace muy buen grupo. Y esa alineación que vino en el 2006, la verdad, se me ha hecho la mejor en la historia de Dream Theater. Que venía Jordan Ruth en el teclado, John Major en el bajo, James Labrie cantando, John Petrucci en la guitarra y Mike Portnoy en la batería. Para mí es la mejor alineación que ha tenido. Cuarta pregunta. Si tienes memorabilia de la banda o algún disco firmado. Memorabilia de la banda o de algún disco firmado, no, desafortunadamente, no he tenido esa gran oportunidad de tener discos firmados. Pero memorabilia, pues, no soy muy de coleccionar playeras o figuras, sino más bien bibliografía. Es lo que más me interesa. Sí, aquí tenemos el libro de K.K. Downing, otro de Paul Stanley de Kiss y algo más generalizado que es contracorriente de José Agustín. Mucho, existen muchos libros. Y eso es lo que más, 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 me enfoco más en lo que son los libros. Bueno, he tenido playeras, creo que de todos los conciertos que he ido me he traído playera, pero después de tanto ponérmelas y tanto lavarlas, pues, ya ven que se hacen feas. Entonces, a falta de playeras, bueno, aquí tengo las tazas de algunos conciertos que he ido. Aquí abajo hay otras y acá atrás están otras. Faltan, pero bueno, esas creo que son la mayoría. Quinta pregunta, ¿qué representa esa banda para ti? ¿Qué representan las bandas para mí? Pues, representan mucho porque simplemente es una apertura a un gran mundo que tan, tan enorme como es el metal. Es un universo que no terminas de aprender nunca, ¿no? Entonces, pues, sí, significa mucho que esas bandas aparecieron en una etapa de descubrimiento. Sabemos que las etapas de descubrimiento de todo ser humano son la infancia y la adolescencia. En la adolescencia seguimos descubriendo, descubriendo. Ya después se vuelve retroalimentación, redescubrimiento y así, ¿no? Pero nunca termina uno de conocer y eso es lo importante. Seguir, seguir, seguir y apoyar a las bandas, pues, comprando sus discos, asistiendo a sus conciertos. Y eso es lo que a nosotros como fans, pues, nos corresponde hacer por nuestros artistas favoritos, ¿no? Y, bueno, cada una de estas bandas yo creo que representa algo diferente. Con algunas he crecido, como es el caso de The Kiss, de Erwin On Fire, Elton John, Billy Joel. He crecido con algunas de estas bandas. Uno como músico yo creo que es la influencia que va teniendo y, sobre todo, si los conocimos desde niños. Algunas de estas bandas, pues, sí tuve la oportunidad de escucharlas desde niña. Porque mis primos, la mayoría son más grandes que yo. Entonces, ellos escuchaban algunos de estos grupos, otras por mi hermano. Y, bueno, cada una yo creo que representa algo diferente. Y, sobre todo, en la cuestión musical, pues, creo que es interesante ver cómo después de tantos años se siguen manteniendo y nos siguen gustando, no solo a nosotros, sino también a jóvenes y, obviamente, a nuestros mayores, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace, la verdad, muy interesante en la cuestión musical y, sobre todo, en esto que es el rock. Y, bueno, amigos, pues, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a mi amigo Armando Álvarez del programa Conversaciones Rockeras por haberme invitado a esta entrevista y haberme tomado en cuenta. Gracias. Chao. Y también quiero agradecer la invitación a Conversaciones Rockeras y, por favor, recomiendo ampliamente este canal en YouTube. Busquen Conversaciones Rockeras. Están interesantes. Van a encontrar mucho contenido. Si les gusta el rock, les va a gustar. Bueno, amigos, como vieron, todos estos testimonios increíbles, padrísimos, que nos muestran su pasión rockera. Que nos dicen cómo empezaron en el rock o lo que hacen, incluso algunas tocan. Y otras simplemente son fans del rock, pero que saben mucho. Así que, amigos, espero hayan disfrutado este video y nos estamos saludando en la próxima emisión. Que el rock sea con ustedes. Gracias. Gracias.